En principio, buenas tardes a todos y a todas. Os debía una. El último acto que convocasteis aquí no pude estar presente en dicho acto, porque la agenda a veces se complica, y hoy precisamente no quería faltar a esta cita de vuestro aniversario, que además me parece que ha sido un recorrido a lo largo de estos 11 años muy importante para vosotras, pero también quiero decir que ha tenido mucha importancia para Fuenlabrada. No os lo he contado nunca, pero lo voy a contar. Hace unos meses coincidí también con algunos alcaldes de mi organización política, en concreto con el alcalde de Vigo, en este caso, y yo no me podía imaginar que me fuera a preguntar qué estábamos haciendo desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada en los temas de igualdad, porque hasta él había llegado un tema sobre vuestra asociación, también sobre otras asociaciones de mujeres, pero en concreto con vuestra asociación. Dije, nosotros no estamos haciendo nada. Quienes lo están haciendo son ellas, ¿no? Son ellas que durante 11 años han estado trabajando y el mérito es de ellas. El Ayuntamiento de Fuenlabrada lo único que hace es apoyar iniciativas y apoyar proyectos de cualquier colectivo de Fuenlabrada que tenga un proyecto de interés general, y vosotras lo tenéis, y por lo tanto, pues para mí ese día fue una satisfacción, porque no podía yo pensar que a veces podía pasar de TVU fuera de la frontera de Fuenlabrada. Por lo tanto, mi agradecimiento, porque eso es también crear marca Fuenlabrada, Fuenlabrada, esto ahora que se lleva tanto lo de crear marca, pues crear marca Fuenlabrada, y uno cuando va alcalde, pues hombre, también le gusta que sacar pecho en cuanto al agradecimiento a la asociación y a otras asociaciones, pero en caso concreto de Mujeres Creativas Rosa Montero. En segundo lugar, quería hoy transmitiros una información que además me parece que en el conjunto de la ciudadanía está pasando un tanto inadvertida, inadvertida, y que es importante que sobre todo los que estamos en los ayuntamientos veamos un poco el trasladar a la sociedad, a los vecinos y a las vecinas, cada uno en nuestro ámbito, qué nos puede ocurrir de esto que habréis oído hablar de la reforma local. Habréis oído hablar en los medios de comunicación de lo que el gobierno quiere plantear, donde curiosamente nos quita lo que son las competencias a los ayuntamientos en políticas de igualdad. Claro, esto, dicho así, pues seguramente la gente cuando oye esto de la reforma local pues pueda entender que bueno, esto va con los políticos, que van con los ayuntamientos, no, esto va con los ciudadanos, porque si nos quita la política de igualdad nos quieren quitar también los servicios sociales y nos quieren quitar también aquellos temas complementarios que hacemos desde los ayuntamientos y en concreto en Fonlabrada en los temas de educación. Para daros un ejemplo, si nos quita el tema de educación, pues las becas, el esfuerzo que estamos haciendo, todos los vecinos y vecinas de Fonlabrada para las becas que ha quitado la Comunidad de Madrid, nosotros estamos dando dentro de nuestras posibilidades becas a los niños y a las niñas de esta ciudad para la compra de material escolar y libro de texto, pues no lo podríamos hacer. Bien, es verdad que en todo caso, si no, tendríamos que pedir permiso y autorización a la Comunidad de Madrid, con lo cual está siempre puesto en la balanza si te lo dan o no te lo dan. Y lo más dramático es que en el texto que está en este momento en discusión ya en el Senado, pues sobre los temas de igualdad de cara a la administración local no hace ni una sola línea, ni una sola referencia. Y esto que a veces pueda pasar inadvertido a los ciudadanos, mi obligación como alcalde, es decir, que nos debe de preocupar y ocupar. Porque imaginaros una ciudadana, un ciudadano de Fonlabrada, que tenga problemas en su casa, pues evidentemente no se van a ir a la puerta al sol a plantear si tienen un problema en su casa. Lo lógico es que vayan al alcalde o a los concejales o a su ayuntamiento, que es la administración que pone cara a las personas que tienen problemas o que tienen determinadas circunstancias personales. Me he salido un poco del guión, pero me parecía importante que un acto como este pueda deciros que cuando oigamos lo de la reforma local, no va exclusivamente con los que estamos ejerciendo una labor política en los ayuntamientos, sino que va contra la ciudadanía en general. Pero ya creo que lo dije en un acto, porque ya el documento es antiguo, que desde luego a mí no me van a parar. O sea, lo ponga en la ley o no lo ponga en la ley, yo voy a seguir como alcalde planteando las políticas de igualdad en esta ciudad. O sea, y si no, pues que me llamen la atención o que me digan lo que me tengan que decir, pero desde luego no me van a parar en cuanto a los temas que hacemos, que además el presupuesto del 2014, como bien conoce la concejala, que está muy contenta, pues hemos ampliado el presupuesto para las políticas de igualdad en esta ciudad dentro de nuestras posibilidades, en ese aspecto. Pero bueno, quería comentaros eso, perdonadme la asociación que me haya salido un poco del guión, pero creo que os interesa también. Y desde luego agradeceros una vez más la invitación. Agradeceros también el trabajo que hacéis. Hacéis un trabajo importantísimo. Y además ya sabéis que desde que os creasteis me tenéis ganado. O sea, que no es un tema que se lo oye, sino que es una... en conjunto las asociaciones, pero el tema de la creatividad es algo que me emociona y me ilusiona. Y por lo tanto, pues que vais a seguir contando con mi apoyo y vais a seguir contando. Y si en algún momento algún concejal no lo da, que sepáis que aquí estoy yo para defenderos. O sea, que no quepa la menos duda. Bueno, nada, por mi parte, nada más. Gracias por la invitación. Feliz aniversario y que nos veamos todos. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos